Francisco, aquí estoy con mi hermano Francisco, mi papá. Casi 100 años y míralo cómo está. Estaba deshielbando ahora aquí y estos muchachitos ahora no quieren hacer nada. Francisco, ¿usted supo de la división del PLD? No, yo no supe nada. ¿Cómo que usted no supo nada? ¿Usted está activo con el PLD? No, yo no. ¿Qué usted? Mire, coño, yo me hago el ladrón. ¿Cómo ladrón? No, ladrón, no, respete la investidura. ¿Cuál investidura? La de Danilo ahí mismo. ¿Y Lionel? Peor, hay pájaro, ese ladrón. No, no le digas así. Repete, Lionel fue un expresidente. Francisco, ¿qué usted cree que va a pasar, Francisco? ¿Qué usted cree que va a pasar ahora? Que se va a un día y para ahí se puede comer solo, sí. Porque ya ellos están divididos cada quien por su lado. Que se vayan aliados los dos, que se tiren a la madre de cabeza. No, así no, espérese. Eso es lo que lo puede ayudar. No, pero que hay elecciones en el 2020, entonces ahora está... Sí, pa... Está Gonzalo. Está Luis Abinader. Sí. Está, ¿quién más es? Ramfi. Gonzalo, con fichas antes de la naiga. Ayúdame ahí.